No soy tu juguete más, no, te digo adiós, te digo atrás No soy tu juguete más, no, todo cambió, te digo atrás No soy tu juguete más, no, te digo adiós, te digo atrás No soy tu juguete más, no, te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós No soy tu juguete más, no, te digo adiós, te digo adiós ¡Gracias!